El equipo de Pulqueros enfrentando al equipo de Chapulines, balón que tiene en su poder el equipo de Pulqueros, ahí está Witzuk, Witzuk el número 10, el número 10 quiere hacerse del escérico, ¿quién se desmarca? ¿Quién dice yo? Hay un desvío de balón, un fuerte y coloroso aplauso para la banda de la Concepción, que se escuche esos aplausos, el número 4 de larga distancia, lo intenta, no lo logra, el balón, ¿quién lo tiene? Lo tiene el equipo de Chapulines, Chapulines contra Pulqueros, señoras y señores, la gran final de finales, es el último partido de este torneo relámpago de básquetbol, Próxima convocatoria para diciembre, 7, 8 y 9 de diciembre, espérenlo próximamente, el número 9, eleva a larga distancia, no consigue nada, bajo la tabla, el número 8, Chama elevaba, no consigue nada, lo tiene Chapulines, el score está 0 a 0, nada para nadie, todo para la decisión, el balón, el balón lo tiene el equipo de Chapulines, Chapulines manejando, conduciendo, ahí está Leo abriendo, paso, abriéndose paso, lamentablemente no conecta, esos puntos muy valiosos, ahí vemos el refuerzo por parte del equipo de Pulqueros, el amigo Pedro, ahí está Pedro, ahí está Pedro, demostrando su veteranía, el número 9, 9 pierde el escérico, rompimiento Brandon, señoras y señores, a velocidad, este no corre, este da zancadas, el balón lo tiene el equipo de Chapulines, Brandon, Brandon eleva, hay silbatazo señoras y señores, falta del número 10, un minuto de tiempo fuera, se van a platicar, se van a conferencia, en estos momentos, se van a platicar, en estos momentos, van a checar las estrategias defensivas, ofensivas, lo que corresponda, para llevarse el triunfo, son 20 mil pesos, lo que está en juego, 5 mil pesos de más, equipo que gane, equipo que gane, se lleva 20 mil, el equipo que pierda, se queda, con los 15 mil pesotes del águila, es primer tiempo, todavía falta mucho tiempo por delante, falta mucho tiempo por delante, mucho partido por escribirse, estamos en San Juan, Metal Tepec, Mije, celebrando al Santo Patrón, primer tiro de castigo, primer tiro de castigo, por parte del número 11, Brandon, consiguiendo, conectando, el primer punto, segundo tiro de castigo, 100% de efectividad, en esos tiros de castigo, muy importante, esos tiros de castigo, señoras y señores, ahora el abordaje, el equipo de pulqueros, ahí está, Payaso, haciendo de las suyas, y el público se prende, el público aplaude, el público se mete al partido, el balón, quien lo tiene, lo tiene el equipo de Chapulines, él escorre en estos momentos, 3 a 2, favoreciendo, al equipo de pulqueros, en dado caso, de que el equipo de, falta ofensiva, por parte del número 13, levantando el antebrazo, y eso automáticamente, se considera una falta, está estipulado en el reglamento, el número 9, 9 asiste al 12, este, este que se anima, de larga distancia, allí Pedro, un especialista, desde los 3 puntos, pero en Cáscara, aquí, estamos viendo, que está sufriendo, vamos a ver, el balón, lo tiene el equipo de Chapulines, Max, en dado caso, de que el triunfo, se lo lleve, el equipo de pulqueros, nos estaremos yendo, a un segundo partido, ahí está, entonces, ambos equipos, entregando, alma, cuerpo y corazón, Heriberto, anotando, 3 puntos más, 6 a 2, el marcador, señoras y señores, el equipo de Chapulines, está sufriendo el primer tiempo, el número 11, se anima, de larga distancia, no consigue su objetivo, ahora, al abordaje, nuevamente, el equipo de pulqueros, Heriberto a encarar, Heriberto eleva, Heriberto no consigue, el balón lo tiene, el equipo de Chapulines, Leo, Brandon, manejando, vamos a ver, para dónde, puede hacer daño, le roban limpiamente, es esférico, señoras y señores, pulqueros, está inspirado, pulqueros, pulqueros, está inspirado, en esta noche, sabe que tiene la posibilidad, de llevarse, 5 mil pesos más, no se quiere conformar, con el segundo lugar, quiere dar batalla, quiere hacer de las suyas, vamos a ver si Chapulines, se lo permite, hasta el momento, el marcador, 6 a 2, 6 a 2, favoreciendo, al equipo, de pulqueros, el número 11, se duele, de la mano derecha, al parecer, se llevó un fuerte golpe, en el momento del contacto, allí, con la defensiva, del equipo de pulqueros, máximo, a enfrentar, a Pedro, vamos a ver, el número 12, 12 contra 12, ahí está el zurdo, vamos a ver qué pasa, el balón, quien lo tiene, es para el equipo de Chapulines, Chapulines, asistencia, para Leo, 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 bajo la tabla, su hermano, ahí está el número 12, 12 de media distancia, conectando dos puntos, se acerca peligrosamente, el equipo de Chapulines, 4 a 6, el marcador, 4 a 6, el marcador, señoras y señores, silbatazo en estos momentos, falta del número, no alcancé a ver, el balón lo tiene, el equipo de pulqueros, pulqueros, del número 77, aquí, el amigo Bardock, nos está, apoyando, ahí en la visibilidad, ya que nosotros, creo que ya necesitamos lente, Vamos a ver El balón lo tiene el equipo de Chapulines Chapulines, ahí está Rigo Rigo para quien para Leo 77, Leva de media distancia Este número 77 No se inmuta Y conecta dos puntos más Y señoras y señores Se acaba de empatar el marcador 6 a 6 Nada para nadie Todo para la afición El balón lo tiene Pulqueros, Pulqueros Asistencia el número 8 Ay silbatazo, cuéntanos la historia Amigo árbitro Falta del número 14 Es saque lateral Hay un cambio que solicita Que hace el equipo de Chapulines Sale el número 14 Entra Brandon Ahí está Heriberto Alias el lonchero Entrega para quien para Pallas, ahí eleva No consigue nada Ahí le picó el ojo Pedro Se acaba este primer tiempo Señoras y señores Al parecer Se acabó No se acaba o no si se acaba Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme Porque la verdad Estoy desubicado El score El score 6 a 6 Amigo bardo La crónica de este partido En su segundo tiempo Al parecer Nos vamos a ir Bueno Ah, están empatados Entonces Todo está en esta Segunda mitad Amigo bardo Te dejamos Así es mi amigo ángel Parece que todavía no está decidido Nada para nadie El equipo de Pulqueros Llevaba Una ligera ventaja Así que En la última jugada El equipo de Chapulines Logra alcanzarlos Vamos a ver Qué sucede En esta Segunda mitad Ahí vemos el equipo De Pulqueros Pulqueros El número 12 Buscando al número 9 9 Hace una finta Pase para el número 10 Debajo del harío No consigue nada Vaya Recupera el número 11 Pero ahí le intercepta El número 12 Pero cae en manos Del equipo de Chapulines Chapulines Con el balón El número 13 Debajo del tablaro Consigue 2 puntos Se mueve la pizarra 8 a 6 El marcador Favoreciendo El equipo de Chapulines Chapulines Se va A la delantera El número 4 Resortea desde un triple Moviendo la pizarra A favor del equipo De Pulqueros Pulqueros Con el balón Ahí vemos el equipo De Chapulines Chapulines El número 7 7 Buscando al número 77 77 La media vuelta Tira No consigue nada Recupera el número 9 De Pulqueros Pulqueros Con el balón Pase largo Para el número 4 Encuentro al número 8 8 No consigue nada Recuperan el rebote El número 4 Pero parece Que se estaba Quedando en el aire Ahí tenemos al número 9 9 Falta Nos marca el señor Falta del número 12 Y será Saque lateral Para el equipo De Pulqueros El número 10 De Pulqueros Calmando un poco El contraataque El 4 4 Triple Consigue 3 puntos Más Moviendo la pizarra 12 12 a 8 El marcador Se despega De nueva cuenta El equipo De Pulqueros Pulqueros Con el balón El equipo De Chapulines Chapulines En el remate Debajo del tablero No consigue nada Recupera el número 4 Iba a armar La jugada rápida Pero Se para El número 4 Esperando Al número 9 Tranquilamente Estamos En la segunda Mitad De este encuentro El número 4 De Pulqueros Tira Y consigue Otros Dos puntos Más 14 a 8 El marcador Faltando Por jugar 5 minutos Y segundos Así es Damas y caballeros En dado caso Que el equipo De Pulqueros Gane este encuentro Nos iremos A otro partido Extra Ya que el equipo De Chapulines Tenía el campeón Invicto Y el equipo De Pulqueros Subió en la gráfica De campeón Perdedor Ahí tenemos El equipo De Chapulines Armando la estrategia De igual manera El equipo De Pulqueros Vistiendo su uniforme Camiseta blanca Chorrojo Balón que le pertenece Al equipo De Chapulines Chapulines El número 7 El número 7 Pasando la media cancha Buscando Con quien armar El contraataque Encuentra El número 11 11 Al número 13 El 13 Buscando con quien Encuentra El número 11 Falta Falta Del número 4 De Pulqueros Tiempo Tiempo Otro partido Otro partido Más Vaya emoción Alcantamiento No consigue nada Recupera El número 8 De Pulqueros El número 9 Tranquilizando Calmando Un poco El partido Sabe Que llevan Una mínima Ventaja El número 9 Busca Encuentra El número 4 El 4 Hace una pinta De nuevo Cuenta El número 9 9 Al número 10 10 Pal tiro 10 Pal tiro Ahí vemos El número 9 Tira De larga distancia Y consigue 3 puntos más Consigue 3 puntos más El número 4 Ahí vemos El número 12 Tira No llega No logra encestar Pulqueros Con el esférico Tranquilizando Ya El partido Faltando Por jugar Tan solamente 3 minutos 3 minutos Por jugar Vaya emoción El número 8 El 8 Encuentra El número 10 Y consigue 2 puntos más Estamos en la segunda Mitad de este encuentro Parece que el equipo De Chapulines Tiene pensado Tal vez Echarse otro partido Para que haya emoción En este torneo Ahí vemos Al número 13 El número 13 Encuentra El 77 77 De larga distancia No consigue nada Recupera El número 4 El número 12 12 Le regresa El esférico Al número 4 Parece que se están Calmando las emociones En el terreno de juego Ahí vemos Al número 9 El 9 El número 4 El 4 Buscando Al número 12 El 12 El 8 El 8 El 8 Finteando El número 12 Tira No consigue nada Recuperan el rebote El número 8 El número 9 El número 9 Con el balón Ahí vemos Al número 9 Finteando Haciendo la finta 10 para el tiro Al número 12 El 12 Al 10 El 10 Tira Consigue 3 puntos más Tiempo Fuera A cargo del equipo De pulqueros El marcador 22 A 8 Faltando Por jugar Un minuto Y 40 Segundos Corriendo Corriendo El cronómetro Parece que va a haber Otro partido Ya no los estamos Oliendo Otro partido Que se va a poner Emocionante Quien se llevará Esa lana Quien se quiere Quedar con el primer lugar Todavía no se sabe Será pulqueros Será chapulines Quien se quiere Llevar esos Veinti mil pesotes Del primer lugar Así es Dabas y caballeros Vamos a reanudar El encuentro El número 12 12 Tratando de hacer Un pase Con el número 11 Pero no puede Ahí vemos Al número 7 7 de larga distancia Tira No consigue nada Recupera El equipo de chapulines En el rebote El número 12 Tira Y consigue Dos puntos más Chapulines Aún sigue vivo Tiene vida Tiene vida Faltando 38 30 segundos 30 segundos Dos puntos más Dos puntos más Dos puntos más Para el equipo de chapulines Faltando por jugar Tres segundos Se termina Se termina Este encuentro Y habrá Otro partido más Otro partido más Qué bárbaro Así es Dabas y caballeros El equipo de pulqueros Se lleva la victoria Bajando Del campeón invicto Al equipo de chapulines Chapulines Acaba de perder Y habrá otro partido No hay nada Para nadie Todos los dos equipos Tienen otra vida Estaremos viviendo Otro partido más De emoción Así es Damas y caballeros Agradecemos Ahí a todos los amigos Que nos Vieron ahí En la transmisión De ARTV Se despide Su amigo Bardo Muchas gracias Por darnos la oportunidad De estar narrando Los encuentros En las categorías De cadetes Rama femenil Y raba Banoril libre Esperamos Estar de nueva Cuenta con ustedes En otros eventos Más Muchas gracias Dejamos los micrófonos Aquí al amigo Azarel A ver Le hacemos un llamado Ahí al amigo Ángel A ver si nos puede Apoyar Bueno Claro que sí Señoras y señores Acabamos de ver Este partido Entre el equipo De pulqueros Y el equipo De chapulines Donde chapulines Tenía el invicto Y el equipo De pulqueros Se lo acaba De arrebatar Así es que Tendremos Otro partido De la final Saludos a todos